El flotarium es el método depurativo y de relajación mental y física por excelencia. Una exclusiva piscina de 8.000 litros de agua y 4.500 kilos de sales de Epsom que te harán levitar sin necesidad de esfuerzo alguno, sumando los beneficios de la musicoterapia y la aromaterapia en una especial y envolvente atmósfera climatizada a 36 grados centígrados, en un ambiente de paz y seguridad. Relajación total en forma de ingravidez en Augusta Spa Resort.